Música Dentro de nuestra iniciativa Dale Vida al Festival que parte de la campaña Dale Vida al Plástico lo que buscamos es a través de estos 10 puntos tipo maya generar conciencia en la ciudadanía de que los residuos que generan deben ser depositados adecuadamente para que posteriormente sean reciclados Música Esto lo estamos complementando con unas obras de teatro divertidas que muestran como reciclar y porque es tan importante separar y disponer adecuadamente los residuos Hay que darle vida al festival, hay que cuidar el Perla Tierra porque cada plástico que tu ves en el suelo, en cerveza lo que puede ser cualquier cosa que tu tires al suelo o papel puede ser reciclado en los cofres sagrados Ayer tuvimos un concierto con nuestro embajador de la iniciativa Orlando Liñán mandando un mensaje fuerte de reciclaje, de sostenibilidad Hola que tal, yo soy Orlando Liñán y quiero decirles un consejo muy importante Separa tus residuos, si se respeta mi cariño para ustedes Dale Vida al Plástico, Dale Vida al Festival Así como le cantamos al amor, hoy le canto a Nuestro Planeta y un aplauso para el Cormirio Unido Este tipo de iniciativas son muy importantes para evitar que las basuras, los residuos terminen en los ríos, en los mares, en los parques y que por lo contrario se recuperen y se conviertan nuevamente en materia prima para hacer nuevos productos Quisiera agradecer a nuestros patrocinadores y aliados de esta importante iniciativa de Acoplásticos a Pepsico, a La Alquería, a Postobón, a Interaseo y a Darnel quienes han sido un apoyo fundamental en que esto funcione y sea un éxito Ya es nuestra segunda edición, esperamos hacer muchas más en el Festival Vallenato de la Cultura Vamos a ver el Planeta Tierra, ¿verdad? Así que disfrutemos del festival, pero ya saben Esto, hay mucho, hay mucho regado por allí en el cofre del tesoro Necesitamos que lo introduzcan, porque son nuestras perlas De nuevo, quiero escucharnos a todos ¡Alegría el Cácero! ¡Alegría el Festival!